No te enamores de mi, no te enamores de yo Estoy ocupada, mejor dicho casada y eso nadie lo puede cambiar Déjalo al poroso por mi, si te gusto déjalo hasta ahí Y ya no tengo ganas de volverme a ilusionar Ay vaya fundí el celular de tantos los mensajes que me matan Si contesto no te cansas y yo creo que está muy mal Bonita y buena si está, pero eso a mi ya no me importa nada Porque tengo mi palabra empeñada en otra verdad ¿Por qué no pareciste antes? Cuando estabas sola y lo que ando, ya no te paraste, jona Cuando ves que estuve enamorada Hoy quieres buscarme y llamarme Cuando ya estoy bien ocupada Y bañaste con agua fría Pa' que apague la calentura Y no pienses en mi, mi vida No cometas esa locura Una canita al aire se puede echar Cuando tenga deseo, pero hasta ahí no más Y bañaste con agua fría Pa' que apague la calentura Y no pienses en mi, mi vida No cometas esa locura Lájer Jumbrán Mi hermano Ay, oye, Chicho Chicho Garcés Joshua Flores Mi amigo Oye, Luita Tócame el pase de las bebés Música 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 Y ahí le mando a Taliana González Y Samir DJ Eso va Música 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 Y me quieres hacer tropezar Y si caigo me vuelvo a parar Que va Aunque me gustes no me vas a hacer fallar Es que si te paro y volar vas a quererte Siempre esté contigo Y quieras meterme en lío Porque te crees titular Porque no apareciste antes Cuando estabas sola y loqueando Porque no me paraste de volar Cuando de ti estuve enamorada Que quieres buscarme y llamarme Cuando ya estoy bien ocupada Y bañarte con agua fría Pa' que apague la calentura Y no pienses en mi, mi vida No cometas esa locura Una picada de ojos Se puede echar No te deja de ser Pero anda ahí nomás Y bañarte con agua fría Pa' que apague la calentura Y no pienses en mi, mi vida No cometas esa locura Música Óyelo Paula Hermanita de mi corazón Música 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 Música